Pocas Rojas ¡Ey! ¡Paga el plato, agarro! ¡Vaya a la fiesta! ¡Ahí está el chelito! ¡Vaya a la fiesta! ¡Vaya a la fiesta! ¡No hay tiempo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Los! ¡Sinto! 6, 7, 8, 9 ¡Una piedra! ¡Corre tiempo! ¡Una, dos, tres! 5, 6, 7, 8, 9 ¡Pura priesta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya puteamos, ya puteamos. Allá en Sonora hay un rancho, casi llegando a Chihuahua. Fui cerquita de mulatos, y Zahuaripa se llama. Allá nació un chamaquito, y ya nació con agallas. Es leña de buenos troncos, y sin hacer mucho ruido. Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo. Porque comprometo al hombre, y deja de ser mi amigo. Fue descansito a la escuela, y a veces por pan lloraba. Ahora tiene una bolloncito, y cansitas en la playa. Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno. En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto. Su nombre, el panamagüe, de Ricardo Ramírez, su dueño. Le he ganado a los mejores, y empezó muy jovencito. Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo. No lo alteran los señores. No lo alteran los señores, siempre les corre naturalito. Cuando le ganó a la mosca, de una manita cojeaba. Regresó y de California, le ganó al chino de parra. Luego fue por la corona, de una abierta en Las Vegas Nevada. Se vinieron los caballos, gritaba el Checo Galito. Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto. Es el que viene adelante, porque les ganó en el brinco. Yo nunca vi al Moro Prieto, en las puertas acorarse. Y en él van las escrituras, el ranchito de mi padre. Por eso dijo mi hermano.